Ojo Live presenta Eres tú quien abre mis ¡Oh sí, tene! ¡Oh sí, tene! ¡Oh sí, tene! ¡Oh sí, tene! ¡Oh sí, tuve la buena! No pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me... Eres tú la que me contra mi razón La razón, tu mi medicina Es tu manera de ser que me tiene Agonizando porque quiero más Más de tu cuerpo tu dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar ¿Quieres comer? ¡Eso de un pueblo! ¡Eso es castores! ¡No hay una loca! ¡Opensionada! ¡Y yo les digo! ¡Enamorada! ¡Gracias, López! ¡Gracias, López! Hoy, la presentación exclusiva de... ¡Eres tú que haces! ¡Sáquenme! ¡Ovjilay! ¡Comenzamos! Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón, tu mi medicina Lo que yo te di Lo que yo te di Sigue dentro de tu corazón Siempre seré Y al fin, el resto Lo que yo te di Ven, dime que no ¡Wow! No eres por mí No sabes fingir ¡Wow! Sé que piensas en mí Lo que lo quieres evitar No lo puedes ocultar Evitas los que eres más Sigue tus lápidos Déjate llevar Tanta y tal vez mañana no podrás ¡Wow! Y eso lo que me encanta Nada que hacer Ni que decir Ya no te puedo detener Solo recuerda lo que hoy vas a perder Nada que hablar Que seas feliz Si es que me puedes olvidar Hola, ¿qué es lo que más? Yo soy Brian Yo soy Alonso Yo soy Alan Freddy Y somos CD9 Muchas gracias a Oye por invitarnos a Oye Live La pasamos increíble Y creo que las chicas Gooder Boys también se la pasamos increíble Hasta luego Muchas gracias Nos estamos viendo Ok Una exclusiva más de Oye 89.7 FM Otro nivel